Ok, este es un video que tenía planificado para hacer desde hace bastante tiempo y en esta ocasión ya por fin lo tenemos aquí ¿Cuáles son los mejores smartphones calidad-precio de Xiaomi? Así que vamos a comenzar para ver cuáles son Bueno gente, antes de comenzar con este video te quiero invitar a que te suscribas en este canal ya que diariamente estamos compartiendo videos sobre este fascinante mundo de la tecnología Bueno gente, ya de por sí Xiaomi es una compañía calidad-precio y la gran mayoría de esos dispositivos cuentan con un precio bastante acomodado y que no lastima tanto nuestro bolsillo, a diferencia del Xiaomi Mi Mix Alpha Pero bueno, el primero en esta lista que yo recomiendo bastante es el Xiaomi Redmi Note 7 Es un dispositivo que de por sí me sorprendió bastante por su gran resistencia y calidad-precio Este dispositivo está hecho de materiales de construcción bastante premium como el cristal tanto en la parte trasera como en la parte frontal y también lamentablemente cuenta con bordes de plástico Este cuenta con una pantalla IPS LCD de 6,3 pulgadas y cuenta con una resolución de 1080 x 2340 pixeles Ahora bien, ya entrando en el tema de los internos de este dispositivo Este integra un Snapdragon 660 de 14 nanómetros que es un chip para dispositivos de gama media o de entrada Y viene stock con Android 9.0 Pie con Miui 10 O sea que este dispositivo va a continuar recibiendo actualizaciones del sistema operativo durante bastante tiempo En cuanto al tema del almacenamiento Este dispositivo cuenta con versiones de 32 GB de memoria interna acompañada de 3 GB de memoria RAM También encontramos la versión de 64 GB de memoria interna acompañada de 4 GB de memoria RAM Y también hay otra de 64 GB que trae 6 GB de memoria RAM Ahora bien, en cuanto a la versión de 128 GB de memoria interna Este viene acompañado de 4 GB de memoria RAM Cabe aceptar que este dispositivo cuenta con puerto microSD para ampliar la memoria interna hasta los 256 GB En cuanto al tema de la cámara de este dispositivo no hay de qué quejarse Ya que encontramos un sensor principal de 48 megapíxeles y un sensor de profundidad de 5 megapíxeles Y en cuanto a la cámara frontal en este encontramos una cámara de 13 megapíxeles Y también algo muy positivo de este teléfono es que cuenta con una batería bastante grande ya que es de 4000 mAh Y también cuenta con carga rápida de 18W O sea que está bastante bien este dispositivo Ahora bien, en cuanto al tema del precio Aquí sí nos vamos a poner bastante contentos Ya que este dispositivo ni siquiera viene llegando a los 200 euros Claro, dependiendo de la versión que vayas a adquirir Los precios empiezan desde los 140 euros Y van pasando a los 171 hasta los 180 euros El segundo smartphone en la lista es muy conocido por muchos de ustedes Y es el Xiaomi MI9T Un dispositivo que no me canso de recomendarlo Como pueden ver el diseño de este teléfono es espectacular Y yo personalmente ya quiero adquirir Este cuenta con una pantalla de 6.39 pulgadas Que abarca prácticamente todo el frontal Y cuenta con tecnología AMOLED En cuanto al tema de los internos Este cuenta con un Snapdragon 730 Que es un chip para dispositivos gama media Y viene en versiones de 64 GB de memoria interna Acompañado de 6 GB de memoria RAM Y otra versión de 128 con 6 GB de memoria RAM En cuanto al tema de la cámara No hay de que quejarse también Ya que cuenta con un sensor principal de 48 megapíxeles wide Y también un sensor de 8 megapíxeles telefoto Además encontramos un sensor ultra wide de 13 megapíxeles Y si que es bastante buena la cámara de este dispositivo Por lo que he podido ver Como pueden ver la cámara frontal de este dispositivo Es tipo pop-up Y es de 20 megapíxeles En cuanto al tema de la batería Este dispositivo es muy semejante Al Xiaomi Redmi Note 7 Ya que en esta ocasión también encontramos una batería De 4000 mAh Y también cuenta con carga rápida de 18W Ahora bien en cuanto al tema del precio A este dispositivo lo podemos encontrar Entre los 300 a 350 dólares Debes revisar bien como te dije anteriormente Los diferentes precios y comparar Y ver cual se acomoda mejor a tu presupuesto El tercer dispositivo en este top 5 Es el Xiaomi Mi Mix 2 Un dispositivo que es de el 2017 Ya casi dos años y algo Y aún lo sigo recomendando bastante Ya que es un dispositivo que si que me ha gustado Como pueden ver este teléfono cuenta con una pantalla bastante grande Y un diseño muy pero muy premium Este teléfono cuenta con materiales de construcción bastante premium Como el cristal Y también cuenta con bordes de aluminio La pantalla de este es IPS LCD Y cuenta con un tamaño de 5.99 pulgadas En cuanto al tema de los internos Este dispositivo es un gama alta Ya que cuenta con un Snapdragon 835 De 10 nanómetros Y cuenta con versiones de almacenamiento De 64, 128 y 256 Ya en cuanto a las versiones de memoria RAM Este cuenta con versiones de 6 y 8 En cuanto a la cámara de este dispositivo Solamente encontramos una Que es de 12 megapíxeles Y ya en cuanto a la cámara frontal Podemos encontrar una de 5 megapíxeles En cuanto al tema de la batería Este teléfono cuenta con 3400 miliamperios Y cuenta con carga rápida de 18 watts Este es un dispositivo que si que podemos considerar A la hora de realizar una compra Y algo que me gusta bastante Es que su precio ha bajado mucho O sea cuando salió Estaba ya casi en los 500 dólares Y ahora lo podemos encontrar en los 300 y 250 dólares Muy bien El cuarto dispositivo en esta ocasión Es el Xiaomi Pocophone F1 Un dispositivo que no me gustó tanto Por el tema de notch Pero si que es una muy buena opción para comprar Ya que cuenta con muy buenas características internas Este dispositivo lamentablemente no cuenta Con materiales de construcción premium Solamente cuenta con cristal en la parte frontal Y todo el cuerpo después está hecho de plástico Pero eso ahorra mucho dinero Este cuenta con una pantalla IPS LCD De 6.18 pulgadas Y cuenta con protección Corning Gorilla Glass Este dispositivo además viene stock Con Android 8.1 Oreo Y se puede actualizar a Android 9.0 Pie Bajo la capa de personalización MIUI 10 En cuanto al tema de los internos Este dispositivo si que está bastante bien Ya que cuenta con un Snapdragon 845 De 10 nanómetros Y viene en versiones de almacenamiento De 64, 128 y 256 Y versiones de memoria RAM de 6 u 8 En cuanto al tema de la cámara Si que vamos a poder obtener resultados bastante aceptables Ya que encontramos un sensor principal de 12 megapíxeles Y luego un sensor de profundidad de 5 megapíxeles Ahora bien pasando al tema de la batería Este cuenta con 4000 mAh Y también cuenta con carga rápida de 18 watts O sea como pueden ver Este dispositivo si que es una muy buena Muy buena opción Ahora bien pasando al tema del precio Esto si que les va a gustar Ya que lo vamos a poder encontrar en tiendas Como por ejemplo Amazon A un precio de 283 dólares A 300, 320, 350 dólares Pero si buscamos bien Lo vamos a poder obtener A un precio que quizás no sobrepase los 300 dólares Muy bien gente Ya el último dispositivo en este listado Es el Xiaomi Black Shark 2 Este es uno de los mejores dispositivos de Xiaomi El cual está concentrado en el mundo de los videojuegos Como pueden ver este dispositivo cuenta con un diseño bastante espectacular Y cuenta con un cuerpo hecho de aluminio Y la parte frontal es de cristal La pantalla de este dispositivo es de 6.39 pulgadas Y cuenta con tecnología AMOLED Ahora bien también cabe resaltar que la pantalla de este dispositivo Cuenta con una tasa de refresco de 60 o 120 Hz Y también cuenta con lector de huellas dactilares debajo de esta Y en cuanto al tema de los internos Encontramos un Qualcomm Snapdragon 855 de 7 nanómetros Y cuenta con versiones de almacenamiento de 128 y 256 GB Y versiones de memoria RAM de 6, 8 y 12 Y en cuanto al tema de las cámaras Aquí sí que está bastante bien este dispositivo Ya que encontramos dos sensores El sensor principal es un wide de 48 megapíxeles Y el sensor telefoto es de 12 megapíxeles Y en cuanto al tema de la batería Encontramos una de 4000 mAh Y cuenta con carga rápida de 27 watts Una carga rápida bastante rápida En cuanto al tema del precio Este dispositivo lo vamos a poder encontrar En un rango de 500 a 662 dólares Y realmente sí que vale la pena Pagar 500 o 600 dólares por este dispositivo Por todas las características de un gama a gama alta Que nos ofrece Y bueno gente este ha sido mi top 5 de dispositivos de Xiaomi Que yo personalmente recomiendo en cuanto a relación calidad-precio Comenta aquí debajo con cual de estos dispositivos Tu personalmente te quedarías Y recuerda dejar tu like Compartir y suscribirte en este gran canal Ya que diariamente estamos compartiendo videos sobre tecnología Así que nos vemos en una próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!